a todos bienvenidos al canal yo soy Liz Müller y hoy quiero hacerles un maquillaje que vi en una fotografía y me gustó bastante poniéndole algunos toques de mi cosecha pero bueno pues espero que les guste estoy trazando todo lo de mi cara como siempre lo realizo primero hago los trazos más o menos para tener una guía les recomiendo que pues hagan lo mismo para que vayan dando una idea de la dimensión donde van a ir las cosas y después empiezan a rellenar todo voy a empezar yo con un color blanco lo que es la parte de los ojos y los dientes de estas tres como máscaras de calavera ya después iremos viendo si sobra o falta yo voy a empezar por lo claro que es en los dientes si se fijan unos están entre las cejas otros al borde de mi nariz y hasta abajo los finales de los tres de las tres rostros después voy a tratar de semejar el color de de la parte de los pupilentes que traigo puestos pues tratar de hacerlo más parecido los ojos a los a los que yo traigo puestos que son amarillos y el borde de un tono rojo también voy a utilizar un color verde para la primera parte de lo que es la máscara tono verde limón y ahí vamos a empezar a irle dando la formita a la máscara como les digo si sentimos que nos falta algo de una parte pues lo corregimos en ese momento las pinturas son a base de agua son acuacolores de modo que pues bueno son muy fáciles de corregir si llegamos a equivocarnos ahí está lo que les comentaba que si llegamos a tener un error no hay ningún problema con una toallita húmeda fácilmente podemos retirar aquí estoy metiendo el tono azul un azul rey que va a ser el otro tono que va a llevar la máscara y un color menta que voy a poner en la parte baja del rostro van a ser mis tres colores para este más voy a comenzar en marcando la parte de los ojos vamos a comenzar en marcar la parte de los ojos ya con color negro y también simulando y una nariz y mis ojos también vamos a empezar a hacerle algunas líneas negras vamos a pintar azul la parte de arriba de las sombras también en la parte de arriba si se fijan en lo verde le hice también una simulación de sombras y de cejas en tono verde para que cada una vaya siendo como independiente sin embargo que tengan el mismo la misma tonalidad de ojos eso es lo que pretendo que aunque sea cada una independiente la tonalidad de los ojos sea la misma ahí estoy utilizando mi delineador de hollywood cosmetics voy a poner también el puntito de la pupila del ojo y continúo con las otras dos partes de las máscaras dejé el vídeo no lo hice muy rápido para que ustedes puedan hacerlo paso a paso si lo quieren realizar ya que este maquillaje siento yo que es apropiado si vas a ir a una fiesta y no te gusta producirte mucho sin embargo tienes que ir algo maquillada pues es una buena propuesta como en vez de llevar algún antifaz o algo así pues puedes hacerte algo locochón como esto estoy enmarcando ahora con negro los bordes donde termina cada una cada uno de los rostros como calabéricos les recuerdo que los pupilentes que estoy utilizando son de pupilentes méxico oficial voy a dejar en la caja de información para que vayan a verlos están súper económicos chicos así es que de verdad de verdad les va a encantar ir a esa página porque son económicos y además son bueno bueno pues aquí estoy dando unos toques en las partes de las sienes para que se cierre un poquito la parte de la máscara y o las que simulan ser máscaras verdad con un poco de blanco y negro profundidad y luz también voy a llevar el cabello suelto de modo que no importa que no importa que no pinta hasta la parte del cabello no sabía si utilizar una peluca o mi cabello pero bueno al final decidí mi cabello ahí estoy poniendo un poco de tonos de luz de luz con el color del mismo tono pero más claro o más oscuro depende lo que lo que queramos también les cuento que hago transmisiones lunes y jueves por la aplicación llamada por si quieren seguirme por ahí lunes y jueves a las 6 de la tarde hora de México y ahí podemos platicar y echar un ratito chal me pueden preguntar cositas y también ver mis maquillajes antes de que los publique por el canal y ahí platicar comentar cosillas no lo que quieran preguntarme con muchísimo gusto ahí ando aquí sigo marcando con sombra negra y difuminando para dar un poco más de realismo y profundidad ahora voy a utilizar este delineador de Hollywood Cosmetics para algunos trazos definirlos muy bien ahí estoy haciendo unas pestañitas en estos ojos falsillos voy a enchinar también mis pestañas un poquitillo y voy a poner un poco de Rimmel este es de la marca de Sermatt que es una cosa potente como nunca en la vida van a conocer otro de potente así de tener cuidado chicos porque para quitarlo wow es muy difícil pero bueno te mantiene muy bien la pestaña yo creo que las expertas en esto de las máscaras de pestañas les encantaría yo soy malísima para las pestañas para hacerme las pestañas con Rimmel y todo eso así que yo prefiero utilizar lo que viene siendo la postiza y así me quito de enredos aquí estoy poniendo negro en la parte de los pómulos para ya definir eso y también en la parte del cuello para perderlo un poquito remarco los dientitos para casi casi estar dando los últimos toques que queden bien bien blancos les digo esto les puede servir para una fiesta que no quieran ir súper producidos pero así como algo raro a mi me parece muy buena opción así como que un disfraz práctico y a la vez raro y se ve bonito elaborado y pues para un adulto súper bien espero que les haya gustado chicos y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau